Bienvenidos al Encuentro con Jesús e Eucaristía, Curso de Catequesis 2022, Parroquia de Santa María Ejutla. Buenas tardes niños, ¿cómo están? Nosotros muy contentos porque hemos llegado al tema número 36 y nuestro tema se llama La Necesidad de la Reconciliación para Participar en la Eucaristía. Bueno, ¿y qué es la necesidad? Como todos sabemos, todos tenemos necesidades básicas. Por ejemplo, estos pequeñitos para que pudieran venir en la noche tuvieron que dormir, descansaron. Dormir es una necesidad básica. Después se levantaron, almorzaron, consumieron sus alimentos. Comer es otra necesidad básica. Más adelante, como a las dos, volvieron a comer. Volvieron a satisfacer esa necesidad básica. También se bañaron. Todos nos bañamos, tenemos la necesidad de sentirnos limpios, aseados. Si no satisfacemos nuestras necesidades básicas, no podemos vivir. Si estos pequeñitos no hubieran dormido, descansado, no hubieran almorzado, no hubieran comido, no se hubieran bañado, no estarían aquí. Seguramente se sentirían cansados, enfermos, sin ganas de jugar. Entonces, es ahí que comprendamos la importancia de cubrir nuestras necesidades. Pues bien, en este tema, nuestras catequistas nos van a hacer una invitación y nos van a informar sobre la importancia de nuestra reconciliación para participar en nuestra Eucaristía. Pongan mucha atención. Vamos a iniciar con nuestra oración inicial. Por la señal de la Santa Cruz, dan nuestros san amigos. Dívanos, Señor, nuestro nombre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágas el Señor todo tu voluntad en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a las que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y llébranos de todo mal. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente los he apuestado en Dios. Arreglan tan graciosa belleza a ti, Celestial, Princesa Virgen Sagrada. María, yo te ofrezco en este día alma, vida, corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro canto y se llama Perdón, oh Dios mío, y es el canto número 12. Iniciamos. Perdón, oh Dios mío, perdón, mi indulgencia. Perdón y clemencia, perdón y piedad. Pequeña mi alma su culpa confiesa, mil veces me pesa de tanta maldad. Perdón, oh Dios mío, perdón mi indulgencia, perdón mi clemencia, perdón mi piedad. Por mí en el Calvario tu sangre verediste. Y en cruz estuviste, por mí hasta expirar. Perdón, oh Dios mío, perdón mi indulgencia. Perdón mi clemencia, perdón mi piedad. Yo fui quien del duro madero inclemente, te puse pendiente con vil impiedad. Perdón, oh Dios mío, perdón mi indulgencia. Perdón mi clemencia, perdón mi piedad. Perdón, oh Dios mío, perdón mi tierra. Perdón. están? Espero que muy bien, muy bonita y muy clara la oración inicial de las necesidades que todo ser humano tiene, ¿verdad? El bañarse, el comer, el descansar, el estudiar, ir a la escuela, pero mucho más el conocer de Dios, el vivir en Dios. Es una necesidad básica, urgente, necesaria. No hay otra necesidad y urgencia que el conocimiento de Dios, pero aparte del conocimiento, la necesidad de vivir la palabra de Dios, vivir como verdaderos hijos de Dios, porque el mundo está como está, porque no vivimos como hijos de Dios y no nos interesa buscar a Dios. Pensamos que eso es cosa de viejitas, pero no, es cosa de todos, porque si todos viviéramos amándonos y respetándonos, no estaría el mundo como está. El tema de hoy, ya lo dijo la catequista Patty con sus niños, dice la necesidad de la reconciliación para participar en la Eucaristía. ¿Por qué este tema? ¿Y por qué esta necesidad de reconciliación? Porque Jesús está vivo en la Eucaristía, ya lo hemos visto en todos los temas anteriores. Jesús está vivo en la Eucaristía. Miren, si yo ofendo o insulto a un, a un, ¿qué será? A una imagen, a un cuadro, a una fotografía, y si le, lo corto y lo despedazo, ¿qué pasa? Me llevan a la cárcel si lo corto y despedazo esa imagen o esa fotografía de un, de alguien que fue mi amigo y ya no lo quiero y me enoja y ya corto la fotografía y la hago pedacitos. ¿Tengo condena? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente un recuerdo, es solamente una foto y no hay condena, ni me pueden llevar a la cárcel tampoco. Entonces, pero si a ese amigo voy a su casa y lo golpeo y le pico los ojos y le saco sangre de la boca y le quiero agarrar el pescuezo y lo hago así y lo desmayo, entonces, ¿creen que la policía venga y me lleve a la cárcel? Pues sí. Y hay condena, sí. Hay castigo, sí. ¿Por qué? Porque estoy ofendiendo a alguien que está vivo. Entonces, pasa lo mismo. Si la Eucaristía fuera solamente un recuerdo, no nos pedirían de una necesidad de reconciliación antes de participar de la Eucaristía. Dios está vivo y está en la Sagrada Eucaristía. Entonces, por eso yo tengo que ir bien reconciliado, bien limpiecito, porque si no voy a ofender a alguien que está vivo y si ofendo a alguien que está vivo, pues hay condena. Si es un recuerdo, no hay condena. Pero si es alguien que está vivo y lo ofendo y lo insulto y lo golpeo, pues sí hay condena. Entonces, hay una gran necesidad de reconciliarnos primero conmigo mismo, reconocer mis errores, mis pecados y después confesarlos con el sacerdote. En este momento ustedes están viendo en su imagen, en su, sí, en su aparato, no sé, en tableta, computadora, celular, no sé dónde están viendo, pero ahí va a aparecer en la pantalla esa imagen. Ahí está la persona que está sentadita, con la cabeza inclinada, signo de que está arrepentido. Incluso muchos adultos tenemos que tocar fondo para poder recapacitar y sentir la necesidad de ir al sacerdote, al confesionario y vaciarnos de todo lo que me está lastimando. Y vean la imagen, cómo el sacerdote está poniéndole la mano, lo está escuchando y le está dando un cariño, un cariño de amor, de misericordia, de parte de quien le está tendiendo la mano también. Observe en la imagen, no es otra cosa más que mismo Jesucristo que se está haciendo presente a través del sacerdote para perdonarle sus pecados a esta persona. En este caso va a pasar lo mismo con nosotros, con ustedes, el día que se acerquen al momento de la confesión, pues de la reconciliación o confesión, que es lo mismo, es el mismo Jesucristo que los va a liberar de todos sus pecados. En este momento también está apareciendo en sus pantallas el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 22 y 21. Ahí vamos a leer el Evangelio, todos busquen su cita bíblica y vamos a escuchar del Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 5, versículos 1, 21 y 22. Dice, del Santo Evangelio, según San Mateo, Gloria a ti, Señor Jesús. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados, no matarás. El homicidio tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Palabra del Señor. Insultar a un hermano, ofenderlo, golpearlo, tratarlo X como ignorarlo, es algo serio. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es verdadera, es precisamente palabra de Dios que te está dando un mensaje. ¿Para qué? Para que no vayas al juicio, para que no vayas al infierno. Porque dice, en los antepasados, dice, dijeron, no matarás y que el homicidio tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero Jesús hoy nos dice, yo les digo, si uno se enoja con su hermano, no es tanto matar. La gente dice, yo no tengo pecados grandes porque yo no robo, yo no mato, yo no hago esto, y nos sentimos muy limpios. Pero Jesús viene a escarbar un poquito y a limpiar nuestro interior porque dice, yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece un juicio. Porque cuando tú te enojas con alguien, no solamente te enojas tú, sino que de tu boca salen muchos insultos, maldiciones, sentencias, injusticias, justicias, cosas que al rato te arrepientes para que hable de más. Entonces, cuidadito, Dios está tratando de escarbar nuestro interior. ¿Para qué? Para que no te enojes. ¿Para qué te enojas? Hay cosas que no están al alcance de tu mano para resolverlas. Habla con madurez y si no se puede, pues no se pudo ya. Pero no tienes por qué enojarte porque además el enojo te trae estrés, te trae enfermedad y nos perjudicamos. Como el dicho de las abuelitas dicen, que el que se enoja, pierde. Entonces, si yo me enojo, yo me hago mi cabeza, montón de cosas y mi corazón y mis sentimientos, todos se tuercen. Yo soy la enojada y los demás, felices y contentos. Entonces, por eso es que el que se enoja, pierde. Si yo me enojo, yo pierdo. Por eso Jesús dice que nos trae la paz. Y en la imagen que ustedes observaron, Jesús nos está dando la paz. Hermosa imagen, guárdela en su mente. También en la cita bíblica que escuchamos dice, El que insulta a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Allí, ese Tribunal Supremo también puede ser el purgatorio. Y no queremos, el purgatorio es estar lejos de Dios. Y todos queremos estar en Dios. Y algún día que nos llame a cuentas, pues gozar de la presencia de Dios. Y si no dice, si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado, ¿a dónde? Al infierno. El purgatorio es un alejamiento de Dios temporal. Por eso rezamos por las ánimas benditas del purgatorio. Porque es un alejamiento, sí, estar lejos de Dios temporal. Pero el infierno, sí es eternamente lejos de Dios. Y ese es el castigo mayor para alguien, estar lejos de Dios. También aquí en el tema de hoy, en el versículo 23, podemos ver de su mismo capítulo 5, Mateo 5. Ahora en el 23, dice, La primera cita que vimos no es para tener miedo. Dios no es su intención meterte en miedo o asustarte. Nuestra iglesia católica tache al querer asustar a la gente. La iglesia no se vive de ganar gente a través de asustarlos. No te espantes. Dios te está dando solamente una recomendación. No te enojes con tu hermano. Y en este versículo 23 y 24, nos dice, Si tú estás a punto de llevar tu ofrenda al altar, Y te acuerdas que tienes un problema con tu hermano, Dice, deja tu ofrenda ahí. Y ve ante tu hermano a hacer las paces. Imagínate, yo insulto a mi compañera Pati, por ejemplo, Y le digo y me enojo con ella. Y yo voy bien enojada en mi interior. Y voy a presentarme ante Dios como una santa. No es una ofensa a Dios también. Querer engañar a Dios. Insulto a mi hermano. Y aquí voy a presentarme con otra cara a Dios. Allá pongo una cara enojada. A ver, hagan ustedes una cara enojada. O enojado. Y véanse al espejo. Se ven bonitos. Nos vemos bonitos. ¿Verdad? Ah, pero vamos a la iglesia y todos muy calladitos, muy seriecitos. Juntamos nuestras manitas. A veces inclinamos nuestra cabecita. Y estamos como unas caras de ángeles. No son máscaras las que usamos. Allá una máscara aquí. Otra máscara allá. Otra máscara allá. Y a la iglesia vamos a presentarle a Dios una cara falsa. Entonces, por eso Dios te recomienda aquí. Dice, por eso si tú estás para presentar tu ofrenda al altar. Y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí la ofrenda y vete a reconciliar. Y después de reconciliarte, ahora sí tráeme tu ofrenda. Ya ven como Dios nos ama y nos guía. Y la palabra de Dios es para que nosotros vivamos en paz y tranquilos. Es para estar reconciliados unos con otros. Principalmente en la familia. Estamos enojados. Estamos peleando. ¿Qué es lo que quiere Dios? La paz. Por eso esa imagen que tú estás viendo. Jesús está dando la paz. Y no solamente a ti, niño, que estás a punto de recibir la Sagrada Eucaristía. Viva y resucitado. Cristo está allí. Entonces tienes que dejar que ir primero a reconciliarte con tu familia, contigo mismo, con la naturaleza y con Dios. No es nada más, ya me voy a poner de blanco, porque eso es externo. La vestimenta blanca es por fuera. Es un signo nada más. Pero Dios aquí nos está pidiendo algo interior. Ir ante Dios, pero reconciliados con nuestros hermanos. Hermanos, y ahora recapacitar que yo he fallado, que yo también he provocado tal vez el enojo con mis amigos, con mis hermanos. Entonces ya que recapacité, digo, bueno, ya es momento de que yo cambie de vida. No voy a esperar hasta tener 20, 30, 40, 50 años o que esté en agonía para querer arrepentirme. Hoy es el momento de que Jesús quiere darte la reconciliación. El sacramento de la reconciliación o la confesión es lo mismo. ¿Vean? Entonces, hermanitos míos, vamos a ponernos en las manos de Dios. ¿Para qué? Para que el Señor nos regale la reconciliación. Yo tengo que poner de mi parte, reconocer mis pecados, hacer una serie de, una lista de pecados que yo he cometido. Por ahí con un lapicito, posteriormente les vamos a dar un examen de conciencia para examinarnos nosotros mismos. Y ver en qué he fallado y pedirle perdón a Dios. Primero, examinar mi conciencia y después ir a la confesionario. Y ahí el que va a darte la reconciliación es el mismo Jesús. Recordemos que Jesús, cuando estaba en la cruz, él le dijo al ladrón, estaba con dos ladrones. Entonces, uno le reclamaba y el otro le decía, tú dices, eres este, has reconocido, ¿no? Y le perdonó, ¿verdad? Y cuando toda la gente estaba en el suelo y lo insultaban, Jesús, ¿qué dijo cuando estaba en la cruz? A ver. Y apenas lo acabamos de vivir en la Semana Santa. La primera palabra que dijo Jesús, cuando todos lo insultaron, lo escupieron, lo golpearon, le dieron latigazos. Jesús dijo solamente una palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué los perdonó Jesús? Jesús, porque Jesús dice, sabe para no dar cabida al mal. Cuando el hombre decide libremente, consciente y voluntariamente estar en contra de Dios y pierde su amistad. Porque ya no cumple su palabra ni se confía en él y considera a su hermano como un enemigo. Es cuando el hombre está en estado de pecado. Cuando ya creemos que nuestro hermano, nos peleamos y ya nos dividimos. Pero Jesús nos da el perdón desde ese momento en la cruz y nos enseña a perdonar. Porque a través del perdón viene la paz. Si yo perdono, automáticamente Dios me va a regalar la paz. Pero es un perdonar de corazón. Yo te perdono, luego dicen, yo perdono pero no olvido. Ese no es perdón. Ese no es perdonar. O le decimos a la persona, te perdono pero no te me vuelvas a parar aquí, por favor. Ese no es perdón. El perdón viene de cuando yo le pido primero perdón a Dios y le digo que me dé la fuerza para poder perdonar. Porque yo por mis propias fuerzas no voy a poder. Si yo tengo las manos manchadas de lodo y viene alguien con una manchita de lodo aquí y yo le digo, a ver, te voy a limpiar. ¿Qué le voy a hacer? Lo voy a manchar más. ¿Por qué? Porque no nos podemos limpiar solos. Ni puedo limpiar a mis hermanos porque yo también tengo manchadas las manos. Entonces, primero Dios me tiene que limpiar a mí y yo puedo ayudar a mis hermanos. Entonces, por eso nosotros tenemos que acudir primero, primero reconocer, hacer mi examen de conciencia en que he fallado yo, pero pedirle al Espíritu Santo que me ilumine a reconocer mis pecados, mis errores. Entonces, cometo el error y digo, no, yo lo hice porque yo tenía razón y digo que tengo razón y digo que tengo razón y no la tengo porque no hay justificación para insultar a otro. No hay justificación para golpear, no hay justificación para agredir, para insultar, para ofender, para acometer injusticias. No hay justificación. Nadie nos ha dado permiso para tomarnos la venganza por nuestras propias manos. Entonces, tenemos que ir a reconciliarnos con Dios, pero recordando que es Dios el que te está dando el perdón. Bien, amiguitos, pues vamos a continuar con el mismo tema. Vamos a seguir platicando sobre este mismo tema. Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro tema de hoy, la necesidad de la reconciliación para participar en la Eucaristía. Hemos escuchado ya como Dios por amor se quedó con nosotros en la Eucaristía. Y como nosotros a veces rechazamos ese amor que Jesús nos da, ese amor que Dios nos da y cometemos pecados, cometemos errores que no son agradables a los ojos de Dios. Recordemos siempre algo que nos dicen las Sagradas Escrituras en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, el verso 4. Dios no quiere que el hombre muera, sino que se salve. Nosotros vamos a ver ahorita, a partir de este momento, una serie de imágenes en las que vamos a ir viendo cómo se lleva a cabo ese amor que Dios nos tiene. Primero, hace un ratito mencionaba la catequista Guadalupe, que desde el momento de la cruz, desde el suplicio de la cruz, Jesús nos está mostrando el amor que nos tiene. ¿Verdad? Desde ese momento, desde el Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros, ustedes y yo, en este momento vamos a recordar, a ver si es cierto que cuando cometemos un error, no sabemos lo que estamos haciendo. Cuando le contestamos mal a mamá, sabemos o no sabemos que estamos mal. Cuando nos guardamos el cambio del mandado, sabemos o no sabemos que estamos mal. Cuando le pego a mi hermano o a mi hermana, sé que estoy haciendo mal o no sé que estoy haciendo mal. Sí, ¿verdad? Entonces, Jesús, por amor, en ese momento, ora al Padre y le pide que nos perdone, que nos dé ese perdón, porque no sabemos lo que hacemos. Fíjense hasta dónde llega el amor de Dios, hasta dónde llega el amor de Jesús. ¿Cómo acepta Jesús salvarnos del pecado? Ustedes, les decía, van a ver unas imágenes en este momento en su pantalla. La primera que vemos es a Jesús crucificado, pero un Jesús distinto, un Jesús luminoso, un Jesús brillante, un Jesús ardiente, un Jesús que perdona. Si nosotros vemos su mano derecha, nos está dando la bendición. Es un Jesús misericordioso. Jesús, Jesús de la divina misericordia, un rayo rojo y un rayo azul, se desprenden de su corazón. ¿Qué es lo que pasa? Jesús nos quiere, Jesús nos quiere rescatar de ese pecado en el que estamos metidos, ¿verdad? Nos quiere salvar de ese pecado y nos quiere reconciliar con el Padre. Esa amistad que nosotros rompimos con Dios, Jesús quiere que se vuelva a unir, que volvamos a estar en comunión con Dios. Veamos bien entonces esa imagen donde se nos recuerda que el Padre Dios no quiere que el hombre muera, sino que se salve. Y por eso nos envió a su Hijo para que nosotros, por él, nos salvemos. Vean esa imagen, a mí me pareció muy bonita esa imagen, porque podemos ver al hombre en sus tormentas, una barca que está a la deriva, en esa tormenta, y Jesús rescatando la barca, ¿verdad? Porque lo que quiere Jesús es que nos salvemos todos, no quiere condenar a nadie. Cuando Jesús comienza su ministerio, o sea, su vida pública, cuando empieza a predicar, cuando empieza a hablar de Dios, a hablar de la justicia, lo que más resalta en su prédica es el amor al prójimo, ¿verdad? Nos manda el mandamiento del amor, nos da el mandamiento del amor, y lo demuestra de muchas formas, de muchas formas, si ustedes recuerdan, en cada parábola de Jesús, en cada explicación que Jesús hace a sus apóstoles, siempre les habla del amor, de hacer el bien a los demás. Creo que en cada catequesis se ha hablado de que nosotros debemos hacer el bien, para nada, debemos hacer el mal a nuestros hermanos. En este caso, vamos a recordar también con las imágenes que en este momento ven en su pantalla, algunos momentos en los que Jesús, a las personas que se le acercan a contarle sus penas, o que se acercan para encontrar la paz en él, o que se acercan simplemente para conocerlo, lo primero que les dice es, tus pecados te son perdonados. Dios le ha dado el poder de perdonar los pecados, Jesús tiene el poder de perdonar los pecados, y lo vamos a ver en un ratito más, y ya se dijo también, como el sacerdote en el confesionario perdona los pecados, pero en ese momento, no es el sacerdote, es Jesús mismo quien está perdonando los pecados, es Jesús mismo quien está dando el perdón, a la persona que se arrepiente, se duele de sus pecados, y los confiesa al sacerdote. Bien, vamos a ver la imagen, donde están bajando unos amigos a un paralítico, y Jesús lo ve en ese momento, reconoce la fe de esas personas, no sabemos si el paralítico quería sanar, a lo mejor sí quería sanar, pero no hacía nada, ¿verdad? Porque aquí lo que vemos es la acción de los amigos, los amigos lo llevan hasta Jesús, lo bajan por un agujero en el techo, por un hoyo en el techo, por unas láminas quizá que quitaron del techo, por algún espacio que se hizo en el techo. Sin embargo, cuando Jesús ve la fe de esas personas, lo primero que le dice al paralítico es, hijo, tus pecados te son perdonados. Podemos observar entonces el amor de Jesús, que siempre que una persona lo encuentra con alegría o con tristeza, lo trata con amor, le perdona los pecados, no importa qué tan grande sea el pecado, Jesús lo perdona. Veamos la imagen siguiente, cuando nos habla de la mujer adúltera, recuerdan ustedes que el pueblo la quería lapidar, la quería matar a pedradas, porque así decía la ley, sin embargo, cuando Jesús ve todo eso y les pregunta o les dice a la muchedumbre que aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra, nadie arroja una piedra, porque saben que todos somos pecadores, ¿verdad? ¿Qué le dice a la mujer en ese momento? No la condena, no la juzga, sino que le perdona sus pecados y le dice, tus pecados te son perdonados, pero, ahí está el pero, no vuelvas a pecar, no peques más. Lo mismo hace con la mujer pecadora, ¿verdad? Yo tampoco te condeno, yo tampoco te condeno, no peques más. Entonces, Jesús nos ama niños y nos amó hasta el extremo, imagínense, para morir en la cruz por nosotros, personas ingratas, personas pecadoras y sin embargo, da la vida por nosotros. Decía hace un ratito que todas aquellas personas que lo buscan para encontrar la paz, el consuelo en él, no se van tristes, no se van desatendidos. Jesús los ve con amor, con misericordia, les da esa paz que necesitan y les reitera su amor, los consuela. Entonces, Jesús se hace presente en el sacramento de la penitencia. A ese sacramento también le llamamos de la reconciliación o también le llamamos confesión. Cuando decimos, es que el sacerdote está confesando, es el sacramento de la penitencia, es el sacramento de la reconciliación. Ustedes ya lo saben porque ya se aprendieron sus oraciones y dentro de esas oraciones están los sacramentos, ¿verdad? Pues bien, Jesús se hace presente en ese sacramento. Hace un ratito decíamos que en el momento que alguien reconoce o tiene la necesidad, como dice nuestro tema, de estar limpio, de estar en gracia de Dios para poder recibir a Jesús de Eucaristía, antes sabemos que necesitamos confesarnos, necesitamos acercarnos al sacerdote para contarle, para decirle cuáles son nuestros pecados. En ese momento Jesús se hace presente y es el mismo Cristo en la figura del sacerdote por el poder que Dios le ha conferido al sacerdote que se nos perdonan los pecados. Entonces, vean ustedes ¿qué tengo que hacer cuando yo me encuentro con mi realidad? Una realidad que me dice que he cometido pecados, que tengo pecados, algunos mortales y otros veniales. ¿Qué tengo que hacer? Acercarme al sacramento de la reconciliación para que Dios por el poder que le ha dado al sacerdote me perdone esos pecados. Hagan de cuenta ustedes que cuando nos arrodillamos ante el sacerdote para confesarnos, Jesús es él el que está perdonando, el que está escuchando nuestros pecados y está otorgándonos el perdón. Por eso es muy importante que nosotros primero reconozcamos que somos pecadores. Acuérdense, Jesús vino al mundo para librarnos del pecado. Hay un requisito entonces que seamos pecadores y ese requisito hasta lo rebasamos. Todos somos pecadores, todos tenemos algún pecado. Pues bien, entonces ya sé que tengo pecado, voy a hacer mi examen de conciencia de qué tipo son mis pecados y contra quién o contra quiénes he cometido las faltas. Ese examen de conciencia lo puedo hacer recordando todas las cosas malas o no tan buenas que he hecho, a quién se las he hecho, con qué frecuencia las hago, por ejemplo, digo mentiras, qué tan frecuente digo mentiras, cómo puedo hacer mi examen de conciencia, revisando los mandamientos de la ley de Dios, puedo hacer yo mi examen de conciencia, después qué tengo que hacer, arrepentirme de haber cometido esos pecados, me duele pensar que he ofendido a Dios con lo que he hecho, estoy triste porque he ofendido a Dios, estoy triste porque he pecado contra Dios, estoy triste porque el pecado me aleja de esa amistad que tengo con Dios, y entonces me acerco al sacerdote para pedirle que me confiese, yo ya sé que el sacerdote no me va a condenar, recuerden, no me va a condenar, no me va a juzgar, me va a orientar, me va a dar algún consejo, y también, por supuesto, me va a absolver, me va a decir que perdona mis pecados, y entonces ya estaré listo, ya estoy en gracia para poder recibir a Jesús Eucaristía, cuando yo voy a confesarme, sano entonces esos pecados que he cometido, pero no nada más me voy a quedar hasta ahí, también debo detener un propósito, un objetivo de no volver a cometer los mismos pecados, porque si cada que me confieso, le confieso al sacerdote los mismos pecados, las mismas cosas, quiere decir que no estoy arrepentida o arrepentido de esos pecados, porque es lo mismo, lo sigo haciendo, ¿verdad? esto que hemos comentado, esto que hemos platicado acerca de nuestros pecados, del perdón, de la gracia con la que debemos recibir la Eucaristía, está también registrada en el Catecismo de la Iglesia Católica, nosotros podemos encontrar en el numeral 1415 que dice que el que quiere recibir a Cristo en la Eucaristía debe hallarse, debe encontrarse en estado de gracia, recuerden niños, el pecado rompe nuestra amistad con Dios, el pecado nos aleja de Dios, el pecado nos separa de Dios, y eso no quiere decir que Dios no nos ame, a pesar de nuestros pecados, Dios nos ama, a pesar de nuestros pecados, el Espíritu Santo está en nosotros, recuerden que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces a pesar de todo eso, Dios nos sigue amando, no le gusta lo que hacemos, no le gustan esas acciones, pero nos sigue amando, porque por nuestro bautismo somos sus hijos, el Espíritu Santo no se va de nuestro corazón, ahí está conviviendo con toda la podredumbre, con toda la suciedad que tenemos nosotros del pecado, entonces es necesario que nos demos cuenta que el pecado nos daña, el pecado nos enferma, porque no solamente nos aleja de Dios, cuando le pego a mi hermano, también mi hermano se enoja conmigo, y eso me lastima, me duele, o a ustedes no les duele, cuando le contesto feo a mi mamá, por un rato mi mamá se molesta conmigo, no me duele, no me apena que mi mamá esté enojada, que mi mamá esté molesta, entonces el pecado nos daña, el pecado nos aleja de aquellos que queremos, pero sobre todo nos aleja de Dios, necesitamos acercarnos entonces al sacramento de la reconciliación para que ese sacramento nos cure, nos sane, porque el sacramento de la reconciliación remedia el daño ocasionado por el pecado, entonces decíamos que el catecismo de la iglesia católica nos dice que si una persona tiene pecado mortal, no puede recibir la eucaristía, por eso primero debemos de acudir al sacramento de la penitencia para volver a la comunión con Dios entonces niños debemos tomar en cuenta lo que acabamos de decir para confesarnos porque ustedes ya próximamente se van a confesar debemos estar realmente arrepentidos de nuestros pecados cuando nos arrepentimos de esos pecados que tenemos hacemos un examen de conciencia nos analizamos a nosotros mismos qué pecados hemos cometido y después de saber qué pecados hemos cometido debemos arrepentirnos decía yo hace un ratito de haber ofendido a Dios me da vergüenza me da pena me da tristeza haber ofendido a Dios y haber ofendido a mis hermanos tengo que decir los pecados a sacerdote el sacerdote me va a dar el perdón pero me va a poner una penitencia y por último debo tener el propósito el objetivo de no volver a cometer los mismos pecados entonces vamos a ver he mencionado cinco pasos para hacer una buena confesión primero me arrepiento de mis pecados primero hago un examen de conciencia me arrepiento de haber cometido esos pecados me duele haber cometido esos pecados porque he ofendido a Dios porque he ofendido a mis hermanos incluso porque he ofendido hasta la naturaleza porque hay pecados que van a dañar también la naturaleza el medio que me rodea tengo que decir los pecados al sacerdote tres tengo que decir los pecados al sacerdote cuatro el sacerdote me va a absolver mis pecados pero me va a poner una penitencia y yo tengo que cumplir la penitencia y por último tengo que tener el propósito o el objetivo de no volver a pecar de no volver a cometer esos mismos pecados repito nuevamente cinco uno examen de conciencia uno examen de conciencia dos dolor de los pecados me arrepiento de haber pecado de haber ofendido a dios de haber ofendido a mis hermanos de haber ofendido a la naturaleza tres busco al sacerdote para que me confiese decir los pecados los sacerdote cuatro el sacerdote me va a perdonar mis pecados pero me va a poner una penitencia el cuatro es el cuarto paso es que yo cumpla la penitencia y el cinco y último tener el propósito tener el objetivo de no volver a cometer los mismos pecados entonces niños ya sabemos que para recibir a jesús eucaristía necesitamos estar en gracia limpios puros verdad y ahora vamos a ver un vídeo que nos va a hablar de qué es la confesión vamos a poner mucha atención aquí se nos va a explicar qué es la confesión qué es la confesión es el sacramento instituido por jesucristo para perdonar los pecados que cometemos después del bautismo cuando fue instituido este sacramento el señor resucitado instituyó este sacramento cuando la tarde de pascua el mismo día de su resurrección se mostró a sus apóstoles y les dijo recibid el espíritu santo a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados a quienes se los retengáis les quedan retenidos qué nombres recibe este sacramento según el catecismo de la iglesia católica este sacramento es llamado de la penitencia de la reconciliación del perdón de la confesión y de la conversión por qué creen ustedes que existe el sacramento de la confesión primeramente porque dios sabía que éramos débiles y que pecaríamos pero él sabía además que debíamos estar seguros de que éramos perdonados sabía que necesitaríamos sentirnos verdaderamente perdonados por el mal que hiciéramos y eso sólo es posible confesándonos y recibiendo la absolución del sacerdote cuáles son las condiciones para hacer una buena confesión 1 examen de conciencia debemos hacer una revisión de nuestra vida espiritual y especialmente de los pecados que hemos cometido desde la última confesión bien hecho 2 arrepentimiento debemos estar verdaderamente arrepentidos de los pecados 3 propósito de enmienda consiste en tener una firme decisión de no volver a pecar y de evitar todas las ocasiones de pecado ocasiones de pecado son personas actividades sitios o cosas que sabemos que nos llevan a pecar por eso debemos evitar ponernos en situación de ser tentados si sabemos que en esa situación hemos pecado con anterioridad o si sospechamos que podemos pecar 4 decir los pecados al confesor cuando nos confesamos es cierto que estamos ante un sacerdote y el sacerdote oye nuestros pecados para poder perdonarnos pero en realidad le estamos confesando nuestros pecados al mismo Dios pues el sacerdote toma el lugar de Jesús en el sacramento de la confesión debemos confesar todos los pecados mortales y aunque no es requerimiento confesar los veniales la iglesia recomienda hacerlo porque eso nos ayuda a formar nuestra conciencia a luchar contra las tentaciones y a dejarnos sanar por Jesucristo 5 cumplir la penitencia el confesor suele darnos lo que se llama una penitencia esa pequeña oración o recomendación que nos haga el sacerdote sirve para remediar parcialmente el castigo que bien merecen nuestros pecados además de cumplir la penitencia que debemos hacer al terminar la confesión debemos acostumbrarnos a dar gracias a Dios por perdonar nuestros pecados y por habernos dejado esa ayuda que es el sacramento de la confesión es preferible hacer este acto de agradecimiento primero y luego cumplir la penitencia ¿en qué consiste el arrepentimiento? al examinar la conciencia y reconocer la culpa surge el deseo de cambiar de mejorar esto es lo que se llama constricción o arrepentimiento esto se produce cuando nos damos cuenta de la contradicción que hay entre el amor de Dios y nuestro pecado puede que entonces sintamos cierto dolor o tal vez mucho dolor por nuestros pecados nos decidimos a cambiar y nos ponemos en manos de Dios este tipo de arrepentimiento es el que la iglesia llama arrepentimiento perfecto ¿qué pecados deben confesarse? se deben confesar todos los pecados graves aún no confesados que se recuerden después de un diligente examen de conciencia la confesión de los pecados graves es el único modo ordinario de obtener el perdón ¿debo confesarme si no he cometido ningún pecado grave? la iglesia recomienda vivamente la confesión de los pecados veniales aunque no sea estrictamente necesaria ya que ayuda a tomar una recta conciencia y a luchar contra las malas inclinaciones a dejarse curar por Cristo y a progresar en la vida del espíritu la confesión es un gran regalo de sanación que nos da además una mayor unión con Dios adicionalmente nos ayuda a luchar contra los pecados que confesamos aún los veniales ¿por qué solo los sacerdotes pueden perdonar? porque tienen la autoridad de Jesucristo para perdonarlos ningún hombre puede perdonar los pecados a menos que haya recibido ese poder de Dios ese poder solo lo tienen los obispos y los sacerdotes que son los sucesores de los apóstoles ¿por qué hay que confesarse con un sacerdote? porque esa fue la manera que Jesucristo escogió para perdonar a todo el que quiera ser perdonado el sacerdote es un hombre como cualquier otro y pudiera ser más pecador que otros pero él tiene la autoridad venida de Dios ¿cuáles son los efectos del sacramento de la confesión? la confesión nos reconcilia con Dios y también con la iglesia al estar cada uno bien espiritualmente cerca de Dios eso redunda en bien de todo el cuerpo místico de Cristo que es la iglesia los efectos del sacramento de la penitencia son la reconciliación con Dios y por tanto el perdón de los pecados la reconciliación con la iglesia la recuperación del estado de gracia si se había perdido la remisión de la pena eterna merecida a causa de los pecados mortales y al menos en parte de las penas temporales que son consecuencia del pecado la paz y la serenidad de conciencia y el consuelo del espíritu el aumento de la fuerza espiritual para el combate cristiano ¿qué hacer si hemos pecado? hay que recordar que Dios nos ama muchísimo y que por eso mismo no desea que caigamos en tentación y pequemos pero nos ama tanto tanto que no nos dejen el pecado sino que nos ofrece su perdón enseguida que nos arrepentimos y nos cortesamos así que para que Dios esté contento con nosotros y nosotros estemos en amistad con él debemos pedirle perdón de inmediato si por desgracia hemos pecado bueno pues buenas tardes niños espero que se encuentren de lo mejor yo soy su catequista Odalis Isabel y bueno voy a estar acompañándolos ahorita aquí con ustedes en soy catequista y comparto lo que he aprendido bueno ya escuchamos a mis compañeras catequistas recordemos una vez más el nombre del tema el nombre del tema es la necesidad de la reconciliación para participar en la eucaristía cuando decimos esto que se nos viene a la mente reconciliación eucaristía recordemos que ustedes van a hacer la primera comunión para eso va a llegar un momento en el que ustedes van a tener que ir a confesarse con el padre a confesarle sus pecados claro entonces ustedes van a tener que pensar qué cosas han hecho bien qué cosas no tan bien uno que otro pecado que tengan por ahí aunque yo sé que ustedes son unos niños muy buenos y seguramente no han de haber tantos entonces por eso dice la necesidad de la reconciliación para participar en la eucaristía eso tiene que ser antes de la eucaristía quizá alguna vez ustedes han escuchado a sus papás decir nos vamos a ir a confesar y si han ido antes a misa han visto que quizá no están comulgando a sus papás porque se dice porque ellos dicen que no se han confesado entonces por eso algunos los adultos si dejaron de ir un domingo a misa y no comulgaron ese día tienen que volver a confesarse para poder volver a recibir a Jesús eucaristía ¿no? tienen que reconciliarse antes de volver a recibirlo en su corazón es por eso que les voy a dar unos pequeños ejemplos y ahorita va a pasar una compañerita de ustedes adelante mi nombre es Pamela Valpe García González bueno aquí su compañerita Pame me va a ayudar yo le voy a hacer unas pequeñas preguntitas ¿cómo te sientes cuando te enojas con tus amigos? pues frustrada porque pues me enojo y pues ellos no tienen la culpa por enojarme yo ¿y con tus hermanos? pues también frustrada porque ellos también no tienen la culpa de lo que yo hago y porque me enojé muy bien entonces supongamos que tú te enojas como con tus papás no sé a lo mejor te enojaste con ellos y y este y no los no les quieres hablar pero necesitas contarles algo de la escuela a lo mejor en la escuela te pidieron algún material y este pero tú no quieres ir a hablar con ellos porque estás enojada ¿qué harías? pues primero que nada iría a hablar con ellos y pedirle disculpas para poder hablar con ellos y decirles lo que necesito de mi escuela así es como el tema nos invita primero a la reconciliación así es exactamente lo mismo para poder recibir a Jesús tenemos que reconciliarnos con él igual como pa me dice si ella se se disgusta se pelea con sus amiguitos con sus hermanos o con sus papás ella no va a llegar muy como si nada hubiera pasado nuevamente hablar con ellos por ejemplo si si te peleas con tu familia y llega la hora de la comida vas a comer este feliz sí porque ellos no tienen la culpa pero primero tendrías que disculparte ¿no? arreglar las cosas con ellos sí sí pues a eso es lo que nos invita este este tema o igual un ejemplo ¿no? tienes una te invitó una compañerita tuya a su cumpleaños pero el día antes de su cumpleaños te te peleas con ella te enojas ¿qué harías? ¿irías o ya no irías a su cumpleaños? pues iría porque ya pues no tiene la culpa de su cumpleaños y pues me quise invitar pues iría pero ¿qué tendrías que hacer primero? pedirle disculpas muy bien tendríamos que pedir disculpas para estar bien y para disfrutarlo ¿no? porque ¿qué caso tendría si no nos disculpamos si vamos todos tristes y no disfrutamos de la fiesta? así pasa con con nuestro hermanito Jesús ¿no? si lo vamos a recibir tenemos que estar reconciliados con él por eso en algún momento les digo que ustedes van a confesarse para poder recibirlo entonces por eso en la hora de la misa Jesús nos invita a su cena a su fiesta porque es es una fiesta muy alegre la misa de los domingos ahorita ustedes ya van a misa ya saben lo bonito que se pone con los cantos es no hay que tomarlo como un compromiso sino hay que tomarlo como una fiesta algo bonito por ejemplo aquí este ¿a ti te gusta venir a misa? sí ¿qué es lo que más te gusta? cuando dan la hostia cuando dan la hostia es algo muy muy bonito y es muy interesante y bueno ahorita ya te agradezco por responder estas preguntitas y ahorita yo continúo con tus compañeros algo que les quieras decir que no tienen sus amigos ni sus hermanos ni su familia la culpa de lo que pasa así que tienen que perdonarlos tenemos que disculparnos para estar bien y ser felices ¿no? gracias bueno entonces antes de participar del banquete de la hostia de Jesús de Eucaristía tenemos que reconciliarnos con él tenemos que confesarnos va a llegar un momento y va a ser un momento muy bonito yo les aseguro que después de la confesión con el sacerdote ustedes se van a sentir muy libres como si les quitaran un peso de encima como si les quitaran algo que vienen cargando en la espalda y que ya hasta les molesta eso es lo lo más bonito de la confesión y como les digo en ese momento ustedes van a pensar van a decirle van a reflexionar en qué momento quizá le han fallado o se han olvidado de él lo han ignorado se han ido más por el camino del mal que por el camino del bien así que también una pequeña tarea vayan pensando vayan pensando que en qué momento han fallado así no es como tal que hayan hecho algo muy malo sino sólo hay que tratar de ser un poquito conscientes en qué situaciones quizá nos hemos ido un poquito por algo que no es bueno que por lo que sí es bueno tal vez cuando su mamá los manda a hacer algo se van por el camino de enojarse decir yo no voy manda mi hermano en lugar de decir está bien mamá voy yo y para la otra va mi hermano y nos vamos turnando una y otra vez para que en lugar de enojarnos busquemos soluciones y evitemos conflictos para que estemos felices con nuestra familia y por ende estemos felices con Jesús con nuestro papá Dios y también con nuestra mamita María y ya estando felices nosotros estamos estando limpios de nuestro corazón estamos estando reconciliados podemos recibir a Jesús Eucaristía de la manera más bonita y más perfecta y ese momento va a ser muy especial y bueno pues de mi parte esto ha sido todo ¿va? los vamos a dejar con un video les voy a pedir que observen muy bien este video porque les va a ayudar a contestar con sus papás la tarea en casa con los padres este video nos está contando nos está relatando la parábola del hijo pródigo los dejamos ahora también con ese video observenlo muy bien un hombre tenía dos hijos el menor de ellos tenía todo lo que un joven de su edad puede desear ya que su padre tenía riquezas abundantes a pesar de todo esto al joven no le parecía suficiente todo cuanto tenía a su alcance y un buen día dijo al padre padre dame la parte de hacienda que me corresponde y él así lo hizo le repartió a los dos hijos la hacienda pocos días después el hijo menor vendió la parte de tierra que le correspondió así como el ganado y todas las piezas y utensilios de plata reunió todo el dinero y se marchó a un país lejano donde lo malgastó viviendo como un libertino invitando a fiestas a los que creyó que eran sus nuevos amigos y le decían salud amigo tú sí que sabes organizar fiestas eres nuestro mejor amigo entonces él se decía así mismo ahora sí que tengo verdaderos amigos que me tienen cuando hubo gastado todo el dinero sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad un día cuando ya le abandonaban las fuerzas pasó junto a él un ciudadano de aquel país el joven extendiendo las manos le dijo necesito trabajo para poder comer este le contestó solo puedo ofrecerte un sitio en mi finca continúa hasta el final del camino y al llegar di que yo te envío así lo hizo y le pusieron a apacentar puercos tengo tanta hambre que desearía llenar mi vientre con las agarrobas que comen esos puercos pero nadie se las daba al atardecer estando descansando de la dura jornada entró en sí mismo y se decía ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia mientras que yo aquí me muero de hambre? entonces se levantó se ciñó y pensó iré a decirle a mi padre padre pequé contra el cielo y ante ti ya no merezco ser hijo tuyo trátame como a uno de tus jornaleros y partió hacia su padre estando él todavía lejos le vio su padre y conmovido corrió a su encuentro se echó a su cuello y le besó efusivamente el joven maloliente con las ropas rasgadas cayó de rodillas ante él puso la cabeza sobre el vientre de su padre y le dijo padre pequé contra el cielo y ante ti ya no merezco ser hijo tuyo pero el padre puso sus manos sobre él rodeándolo con su manto y dijo a sus siervos traed a prisa traed a prisa el mejor vestido y vestidle ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies traed el novillo cebado matadlo y comamos y celebremos una fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ha sido hallado y comenzaron la fiesta su hijo mayor estaba en el campo y al volver cuando se acercó a la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó ¿qué pasa? ¿qué ocurre? él le dijo ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano él se irritó comenzó a dar vuelta de un lado para otro y no quería entrar entonces salió su padre y acercándose le suplicaba ven hijo entra en la fiesta tu hermano ha vuelto pero él replicó y dijo hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos y ahora que ha venido ese hijo tuyo que ha devorado tu hacienda con prostitutas has matado para él el novillo cebado pero él le dijo hijo tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ha sido hallado pues bien niños hemos llegado al final de nuestro tema a continuación estos niños con su oración pedirán a Dios nos ayude a ver nuestros pecados y podamos hacer nuestro examen de conciencia yo confieso ante Dios todo poderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María bien virgen a los santos a los ángeles y ante vos hermanos que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor amén creen un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creen un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creador de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Ponce Palilato padeció y fue crucificado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin creen en el Espíritu Santo Señor heredador de la vida que procede del Padre y del Hijo y por el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gracia y que habló por los profetas creen en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Dios te salva reina y madre amada misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salva a ti llamamos los estarrados hijos de Abba a ti desesperamos miendo llorando en esta valla lágrimas ah pues Señor abogado nuestra vuelva a nosotros a sus ojos misericordiosos y después de esta bestia muéstranos a Jesús fruto bandita atubianta o clamanta o piadosa o dulza Virgen María roda por nosotros santa madre de Dios para casarnos digno alcanzar las pomazas y gasen a nuestro Señor Jesucristo amén yo te detengo y por la señal yo te lo detengo para que tú te persigues por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén pues bien niños fue un gusto enorme estar con ustedes nos despedimos cuídense mucho pórtense bonito adiós hasta la próxima adiós adiós buenas tardes queridos padres de familia los catequistas todos los catequistas de comunión les estamos invitando para que ya a toda prisa nos envíen sus documentos si ustedes papás son casados pueden buscar un matrimonio también o un padrino soltero tienen esa opción qué documentos hay que traer la fe de bautizo del niño actualizada y del otro lado de la hoja el acta de matrimonio de los padrinos si sus compadres va a ser una sola una persona no casada entonces va a presentar su fe de bautizo su constancia de confirmación y una constancia de que hizo ya su primera comunión ahí la adecúan en la hoja que sea una sola hoja para los solteros nada más sí y el estipendio lo que se da como pago en la oficina parroquial son 200 pesos y se le está pidiendo 150 pesos para el adorno floral porque van a ser muchos grupos entonces cada equipo va a poner su adorno propio porque es cada 8 días y no se pueden guardar las flores entonces se está pidiendo 150 para las flores entonces son 200 pesos para el estipendio y 150 para las flores por favor ya prepárenlo porque ya el 3 de julio van a iniciar las primeras comuniones y ya debemos de entregar con más anticipación nuestros documentos y nuestra cooperación que pasen una excelente tarde y nos seguimos viendo en los siguientes temas de catequesis buenas tardes en los que pasen de catequesis de catequesis de catequesis Gracias por ver el video.